El Presidente de la República y todo el mundo vio con agrado, enamorado de la vida, nosotros mismos dijimos que no era posible hacer una reforma fiscal en los momentos que estamos en República Dominicana. En medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, en medio de una crisis de salud, apenas recuperando de una crisis de empleo, más de un millón y pico de dominicanos salieron de sus jornadas de trabajo, sustento de sus familias, y sobre todo se generó una crisis psicológica por un claustro a través de una presión psicológica, maltrato de la policía, persecución de las personas, quiebre de negocios, y se generó aquí una crisis que iba a poner el país al borde de la quiebre y del colapso. Apenas estamos respirando un poquito, porque recibimos la suerte de comprar vacunas en tiempo oportuno, que inició el gobierno de Danilo y que continuó este, con los programas que no debió terminar. El gobierno del cambio, porque eso le permitió a los que estaban en pobreza extrema, que perdieron sus empleos, que quebraron sus empresas a través de puesto para ti, de quédate en casa, de fase 1 y 2, que aquellas personas desvinculadas con trabajo presencial o semipresencial pudieran mantener sus empleos y subsistieran y vivieran parte de una realidad social de un país pobre. El presidente entendió que se tiraba esa reforma fiscal, una reforma que es obligatoria y que requiere, a lo mejor, de que no fuese una reforma profunda. ¿Quién lo delata? A pesar que él dijo que no estaban en eso, pero ellos mismos dijeron que sí que estaban estudiando. El director de impuestos internos dijo, hoy sí, había un modelo, estaba establecido, íbamos a hacer una reforma fiscal, pero el presidente tomó una decisión que nosotros respetamos, de que no era el momento. Debió hacerse para no enfrentar crisis, pero entiende que con los ahorros que ha habido, de muchísimos aspectos, haciendo las inversiones correctas, este pueblo no merecía eso. Las circunstancias no lo demandaban, eso le podía asfixar factura política, como yo lo dije. Ahora bien, señor presidente, si nosotros nos libramos de una reforma tributaria, de un paquete fiscal, o como ustedes han querido llamarlo a través del gabinete de políticas sociales y el conjunto de diálogo a nivel nacional que se ha hecho, tratar de no poner esas recetitas ahora y que le quisieron llamar, pues, que estaban haciendo una especie de consenso para aplicar algunas fórmulas que permitieran grabar impuestos. Eso está bien. Lo que no está bien es que usted diga que no hay reforma fiscal, pero entonces a partir del lunes los dominicanos y las dominicanas tengan entonces que pagar un 30% el incremento de la factura eléctrica. Y que se produzca el desmontar de manera paulatina que la gente que no paga, pague, si le dan luz, eso es correcto. Ahora, señor presidente, el problema es que con el incremento de la factura eléctrica se va a incrementar todo. ¿Quién va a pagar al final el incremento de la factura eléctrica que va a traer como consecuencia incremento en los precios de los productos de la canasta familiar? Porque todo lo que se produce con electricidad va a subir. Y al final todo lo que transportamos, comemos y consumimos se va a encarecer. Entonces yo me pregunto, llámame en un momentito que le paso ahora para concluir con esta idea. En momentos en los que está viviendo la nación, usted me dice que no habrá reforma, pero lo vamos a aumentar un 14%, dice un 30% la superintendencia de electricidad. Información que fue dada a conocer por Rafael Velasco Espaillat, que dice que la regulación del sector eléctrico y el ajuste trimestral de las tarifas para los clientes regulados de las empresas distribuidoras de electricidad durante sus ruedas de prensa se le va a aumentar trimestral. Yo estaba equivocado, decía que era semestral trimestral. Cada tres meses le van a ir aumentando a ustedes un por ciento. Comenzando con un 30% hasta desmontar el subsidio. Sí, eso está bien, que los que no están pagando paguen. Pero lo que estamos pagando vamos a pagar más, como decía Pedro Jacobo. Que decía el servicio del recibo, 600 pesos, ahora paga 2,800. Y yo que pagaba 5,000, tengo que pagar a 10,000. ¿Y por qué diablos? En momentos precisamente como este. Y este desmonte que va a permitir ajuste y reajuste de esta ley de estrategia nacional y todo lo que usted quiera llamarle, ¿qué va a pasar? Está bien que la cuestión del bonoluz, para que las familias de condiciones económicamente vulnerables tengan un mecanismo de compensación social, se va a reincorporar. Entonces ustedes le están dando la razón al PLD y tanto que lo atacaron. Van a volver al bonoluz para identificar a las personas que no pueden pagarla. Y lo que no estamos calificados para recibir bonoluz. ¿Vamos a chuparnos la factura por eso que todavía van a recibir el bono? Ese pacto eléctrico, para no tener un pacto fiscal, va a implicar entonces que nosotros vamos a asumir eso. Entonces no hay reforma fiscal, pero los productos siguen subiendo. Y nosotros tenemos que pagar una comida cada vez más cara. No habrá pacto tributario, pacto fiscal, pero entonces la persecución de impuestos va a seguir. Yo estoy de acuerdo, señor presidente, con que las exenciones a los ricos, yo les he criticado, se les quiten. Lo que usted debe tener cuidado es no quitar a las exenciones a la zona franca. La zona franca en República Dominicana y en cualquier parte del mundo funcionan por los incentivos, las exenciones y las facilidades tributarias que ustedes le dan. Y eso implicaría un golpe para la mano de obra. Y no solamente eso, que esas empresas extranjeras que confiaron en el clima de estabilidad jurídica económica que existía aquí y de la garantía que le da el Estado de su inversión, tengan que retirarse a otros países. ¿Por qué? ¿Qué usted cree que va a pasar si agarran y le aumentan además a todas esas zonas francas que acogen una gran parte de la mano de obra de este país? Y que hacen producciones con calidad de exportación para el mundo de República Dominicana. Eso podría desincentivar las inversiones y usted generar una crisis sin precedente y peligrosa. No se deja aconsejar por ahí, señor presidente. Yo no soy economista y lo que soy abogado, pero no permita que esas exenciones se le quiten a la zona franca. Yo estoy de acuerdo que a los millonarios que están privilegiados no se le den esas facilidades y se le quiten. Y que los que puedan pagar impuestos paguen, pero tampoco podemos a aquellos que han acogido este país. Esas compañías internacionales que vinieron a producir aquí, pantalones, zapatos, de todo en República Dominicana, se marchen porque no hay una garantía ni seguridad y porque los incentivos terminen. Debe tener cuidado, presidente, para que lo que usted con buena intención hace y el deseo de que este pueblo, como todos lo queríamos, no hubiese ahora una reforma fiscal o como ustedes le llaman, un pacto fiscal o pacto tributario, República Dominicana, no termine pagando los platos rotos porque al final no podemos agregarle más desempleo al que ya tenemos. El Estado no aguanta más, está reventado de peledeístas. Dejaron 800.000 botellas entre los empleos del Estado y las 400.000 botellas que tiene. 400.000 empleados fijos del Estado y 400.000 botellas que tiene el PLD. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno ha salido de esas 400.000 botellas, ¿no? Entonces vamos a tratar de generar un clima de inversión que no aleje a ese sector tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!